Bienvenidas a mi canal. Hoy me vine al Hola La Fest en el hipódromo de Palermo. Acá estoy pasando por toda la zona de Food Tracks, que hay unos aromas riquísimos. Dulce, salado, con alcohol, sin alcohol, para todos los gustos. Esto es un pequeño parque de diversiones. Y obviamente me super tenté con el samba, así que ahora voy al samba y después les cuento la experiencia. Estuvo buenísimo, me dio ahorita muchísimo. Voy a buscar una nueva aventura. Bueno, tenemos todo listo. Ya recién firmé el consentimiento que cualquier cosa que pase quedará en el canal de YouTube. Los veo allá cuando llegue. Casi me muero. Un miedo terrible cuando subí las escaleras y me senté y me iban explicando todo. Decía, la señora por favor presta atención a lo que le está diciendo, que no apretes la mano, que no hagas esto, que no hagas el otro. Dejate llevar. Me dejé llevar y la pasé bárbaro. Dentro del laberinto vas a encontrar cuatro animales, que son como animales de poder. Sí. Que tienen la mariposa, el lobo, el ciervo y el colibrí. Cada uno representa un concepto distinto. Tenemos la mariposa que representa la transformación, el ciervo que representa la comunidad, el lobo que representa el poder, y el colibrí que representa la libertad. Hay un escenario principal por donde pasaron Nathalie Pérez y su banda, con una música que está bárbara, increíble. Después Daphne Schilling, que nos hizo bailar a todo ritmo, como ella bien sabe, muy divertido, con toda la energía. También estuvo Malena Ginzburg. Todavía queda muchísima gente, ya falta muy poquito para que esto termine. Y para terminar de vivir la experiencia Hola a la Fez. Bueno, llegó el momento de tomarme un café. Y de contarles mi experiencia. Uno de los eslogans del Hola a la Fez era abrite a la aventura. Me parece que lo lograron, que lo consiguieron, que toda la gente acá se divirtió muchísimo. Para mí fue una experiencia que estuvo bárbara. Espero que les haya gustado el video, que se hayan divertido tanto como yo. Este fue el primer vlog. Habrá mucho más, muchas más experiencias. Cuéntenme qué les gustaría ver. Déjenme en sus comentarios, pongan un like, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!